Feliz y con fanfarria. ¡No me encanta! Podernos felicitar semejante avance, digo yo, en lo que es la comunicación con la comunidad. Estoy súper contenta y ustedes saben que ustedes son sus primeros fans. Así que definitivamente los estoy apoyando siempre y espero que me inviten y poder estar ahí con ustedes. Claro que sí, abogada. Pronto estará aquí en nuestra nueva casa Oasis 1210 AM y también mencionábamos que gracias a la colaboración de usted tenemos este nuevo espacio y de muchos de los colaboradores de nosotros para poder seguir expandiéndonos, como usted dice, con la comunidad. Vamos a dar que Giovanni la salude para ir después con ese tema importante. Abogada, me siento como extraño, ¿no? Como niño con juguete nuevo. Déjeme decirle que quiero darle las gracias a través de Radio Oasis 1210, donde es nuestro primer momento de poder estar con usted y de saber que hay muchísimas personas que tienen un corazón gigante como el suyo porque nos ha apoyado en toda esta travesía que nosotros hemos hecho y que vamos con un solo objetivo. Queremos lograr a poder también ayudar a aquellos jóvenes que necesitan un poco de rehabilitación y esa es la misión que nosotros hemos hecho y queremos seguir haciendo. Uno, con la parte migratoria. Dos, con la parte de ayuda, con las mochilas, con los juguetes, pero también a rehabilitar con las becas también, con todo eso. Pero si nosotros no tuviéramos ese apoyo tan grande que nos brindan ustedes y en el dado caso, una persona como usted que nos ha apoyado durante muchísimo tiempo y nos ha hecho posible que nosotros hagamos este trabajo que nosotros estamos realizando, créanme que estoy agradecido y lo he comentado en muchas ocasiones y se lo he dicho, pero hoy quiero que nuestros radioescuchas de 1210 puedan reconocer que hay una abogada que se llama Noelia Ramos, nicaragüense, que tiene un corazón gigante y que nos ha protegido durante esta travesía. Muchas gracias, abogada. La dejo con Wendy. Giovanni, Giovanni, no te vayas. Yo quiero que sepan que le tengo una sorpresa también para celebrar este nuevo inicio con esta conexión con la comunidad tan bonita, ¿ok? Gracias. A partir de este momento tienen toda la autorización mía. Vamos a regalar una representación legal completamente gratis para un caso completo ante las oficinas de inmigración. Muchísimas gracias. Así que no va a tener que pagar nada este cliente. Esto es algo que yo quiero darle a la comunidad. Así que las personas que llamen, ¿ok? A la radio, si hay una manera que nos podamos contactar, esto es una logística que yo les dejo a ti y a Wendy. Por medio de esta radio que está iniciando con este programa tan maravilloso. Tomen los datos, por favor. Uno de nuestros queridos audiencias va a ser escogido con una representación legal. Se lo repito y queda grabado completamente gratis de parte de mi bufete. Muchísimas gracias, abogada. Muchísimas gracias. Y creo que va a ser muy importante porque esta radio con 50.000 watts de potencia se oye hasta Cuba. O sea que estamos abarcando una sección muy grande de la parte sur de nuestra Florida y creemos que también nuestra comunidad necesita de personas como usted, como personas que puedan tener un sentimiento grande y puedan ayudar. Muchas gracias. Le dejo a Wendy. Abogada, súper contentos de que usted nos esté dando esta gran noticia aquí en nuestro primer programa en Oasis 1210 AM y vamos a estar muy atentos a todas las llamadas de nuestros oyentes que necesiten esa representación gratis, por supuesto, y profesional de su oficina. Y abogada, en el tema de inmigración, ¿cuál es la recomendación que usted le da a todas las personas, no solamente las que vayan a meter en un caso de un asilo político o estén haciendo un ajuste de estatus? Cualquier caso de inmigración, ¿qué es lo primero que tienen que tener en cuenta en el momento de elegir un abogado? Primero que nada, tienen que tomar en cuenta que realmente sea un abogado, Wendy, porque la triste historia que se repite, pero esto es discontinuo, esto es todos los días, personas que no tienen los escrúpulos para poder distinguir de las personas lo que es un notario, por ejemplo, y lo que es un abogado, porque se aprovechan del conocimiento que erróneamente puede tener una persona a lo que es un notario en nuestros países, a lo que es un notario en este país. Primero que nada, esa aclaración, por favor, crean que en este país ser un notario no es el notario de nuestros países, no es un abogado. Segundo, que un abogado, cuando usted vaya a buscar esa asesoría, usted lo vea, usted hable directamente con el abogado, no con la secretaria. Y tercero, que cuando con este abogado usted le expresa su caso, Wendy, recibe esa respuesta, que usted se sienta de que ahora sí estoy claro. Entonces, esas son mis tres primeras recomendaciones, Wendy. Y abogada, usted ha mencionado algo que le vea la cara al abogado, y hay muchas personas que han tenido ese caso, que nunca conocieron al abogado, o que siempre hablaron con la secretaria, pero desean trasladar ese caso a sus oficinas. Es algo posible para muchas personas que estén viviendo esta situación, que usted retome ese caso de aquel abogado que de pronto no le dio una solución, o inclusive ni siquiera introdujo sus papeles. Así es. Por eso también siempre se les trata de informar a las personas que cuando un cliente va a contratar a un abogado, debe de haber un contrato, Wendy. Como cualquier contrato profesional ante alguien que está pidiendo los servicios de alguien, ¿ok? Especialmente con ese profesional que depende tanto de su vida y lo que te vaya a pasar en este país. Yo le digo a mis clientes, si usted no entiende, pregunte. Si usted no entiende el inglés, pues pídalo en español, ¿ok? Es decir, no hay excusa, señores. Ustedes están pagando, no les están haciendo un favor. Si usted no está conforme, usted tiene el derecho a terminar la representación con esa otra persona, ¿ok? Y pedir una copia completa del expediente. Hasta el día de hoy, Wendy, se repite y se sigue repitiendo. La gente ni siquiera tiene copia de sus expedientes. Así es. Desafortunadamente es una situación que, como usted lo dice, se vive diariamente y hay una solución. En este caso es su asesoría profesional. Y, abogada, también hemos escuchado que la persona, cuando ya tiene el caso, puede manejar su caso en línea. Exactamente, ¿quiénes son los que pueden manejar el caso en línea para poder hacer cualquier tipo de pregunta? ¿Cómo funciona eso? Bueno, si estamos hablando en casos con respecto al sistema montado en la website de inmigración, esto es un tipo, una forma, no sé si es a eso que te refiero. Sí, correcto, así es. Ok, con el departamento de inmigración existe ya un website con el cual uno puede mantener una comunicación. Con lo que es casos de corte de inmigración existe otra base de datos montada con la corte de inmigración, pero desafortunadamente un poco más limitada para la persona, porque lo que es corte de inmigración requiere más la representación de un abogado, porque es más complejo, ¿ok? Eso no quiere decir que la persona no pueda ir a indagar por su caso, ¿ok? Entonces, por eso es lo que les digo, siempre hay que informarse, no se queden con los brazos cruzados o satisfechos solamente con una media respuesta. Pueden indagar más allá y el hecho que ya usted, por ejemplo, esté en un caso de deportación, si usted ya está en un caso de deportación, ya está en lo peor que le puede pasar, ya está en lo que está. Ya en este punto está descubierto, vaya, diríjase a la oficina de inmigración y pregunte. Ya no hay nada que temer, ya lo suyo está en lo que está. Excelente, abogada, y hoy que estamos, bueno, hoy no, el mes completo estamos celebrando la concientización de no caer en el tema de la violencia doméstica. Muchas víctimas no hablan por temor simplemente a su agresor, pero están perdiendo de pronto la oportunidad de arreglar su estatus migratorio. En este caso la pregunta es la siguiente, ¿cómo se puede demostrar que eres víctima de violencia doméstica o víctima de un crimen? En este contexto, Wendy, lo que yo le digo a las personas, no existe un caso perfecto, y especialmente la ley criminal o la ley de los abogados que trabajan en la parte criminal lo saben. Ahora, sí hay que tratar de tener una corroboración de lo que uno dice. Por ejemplo, qué difícil es decir, después de estar viviendo en cuatro paredes una violencia doméstica donde nadie se da cuenta, el vecino no se da cuenta o no se quiere meter, usted nunca llamó a la policía, usted se lo cayó toda la vida. Claro que es difícil ese tipo de situaciones, pero entonces hay que comenzar a documentar. Por ejemplo, sea un video, sea un mensaje de texto, sea decirle a esa tercera persona que por lo menos ha escuchado esas conversaciones de abuso. Es decir, hay que comenzar a dar ciertos pasos, pero para eso, como les digo, siempre las personas que se ven envueltas en estas tristes historias, no lo teman. Infórmense, poco a poco, infórmense. Claro, todo el margen de la seguridad, porque sabemos de que a esta persona le puede pasar algo peor si van y hacen algo, ¿verdad? Pero a la misma vez, créanme que hay soluciones. Y por el lado migratorio, como siempre lo hemos dicho, Wendy, existen hasta pistas que le pueden dar hasta una residencia. Excelente. Bueno, abogada, vamos a profundizar en estos casos en los próximos programas y esperamos tenerla aquí en nuestra cabina de 1210 AM Oasis. Y muchas gracias nuevamente para estos oyentes que quieren y necesitan una representación y usted la está dando completamente gratis. Así es, Wendy. Felicidades otra vez a ustedes. Felicidades a este estatus maravilloso, Marilyn, Giovanni, tú, de estar siempre poniendo ese esfuerzo y ese granito que ya no es granito, ya es granote de granito. Y juntos somos base. Así es. Abogada, ¿y dónde nos podemos comunicar con usted? Y también, ¿dónde están ubicadas sus oficinas aquí en Miami? Estamos ubicados en el Doral y nos pueden contactar al 786-300-8117. Excelente, abogada. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto en la gala porque ya estamos en conteo regresivo. Así mismo. Buenas tardes a todos. Igualmente. Bueno, muy contentos, Giovanni, porque esto no nos esperamos. Esa sorpresa de la abogada Noelia Ramos. Excelente noticia. Mira, no quiero ser exagerado, pero hasta la piel se me enchinó cuando quiero hablar de eso. De verdad que sí, porque hay veces que hay muchísimas familias, Giovanni, que necesitan ayuda. Y hay veces que, lamentablemente, son deportados o no tienen ningún tipo de ayuda legal por gente también que no tiene escrúpulos, que no tiene principios. Donde lo que estaba diciendo la abogada, que son notarios, o hacen un curso, y se me escapó, pero quiero decirle a nuestro radioescucha de Oasis, un notario es una persona nada más que certifica que la persona que va a firmar un documento es ella. ¿Y cómo se comprueba? A través de una licencia de manejar o un ID, lo que le llaman. Y el notario lo único que hace es referencia de que esa persona que está firmando ese documento es ella. Y que, por supuesto, lógico, si hay una persona que va a contraer matrimonio, hay dos personas, las dos tienen que mostrar su licencia, y eso va a certificar que esas dos personas, con un permiso de la corte, pueden casar. Eso es lo único, o más que todo, lo primordial que tiene un notario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas personas que no tienen vergüenza, que no tienen principio, y se ponen a llenar documentos a personas inmigrantes, personas nobles, personas que vienen a este país a buscarse el pan de cada día, y que les llenan una documentación que no es la correcta, y después tienen un problema. Por eso, Noelia, en estos momentos, que desde nuestro primer día, 18 de octubre, que estamos al aire aquí, en Oasis 1210, que da la oportunidad y nos dice, bueno, vamos a plantear cómo es que vamos a poderle dar a esas personas esa oportunidad para legalizarse. De todas maneras, Wendy, lo más importante es que tengan la disponibilidad de querer hacer un trámite, y que hay solución para todo, Wendy. Y también tener muy en cuenta lo que siempre hemos estado diciendo desde el principio. Lo que usted le paga a un abogado simplemente no es que esté perdiendo el dinero, está invirtiendo en su tranquilidad, en su futuro, y sobre todo, en tener la paz mental de saber que puede triunfar en este país, que nos da tantas oportunidades con un estatus migratorio definido. 786-300-8117. Giovanni, muchas gracias.